Hoy presentamos Desarrollo Embriológico del Sistema Cardiovascular Hola que tal, bienvenidos de nuevo a este bello canal donde repasamos diversos temas de interés médico Yo me llamo Mariana Murillo y el día de hoy, como ya ven en el título del video Hablaremos del Desarrollo Embriológico del Sistema Cardiovascular Y sin nada más que agregar, comencemos El tejido cardíaco derivó del mesodermo situado a ambos lados de la línea primitiva, muy cerca del nodo primitivo Estas células de las llamadas áreas cardíacas se diferencian de las demás a la segunda mitad de la tercera semana Mediante las señales moleculares provenientes del endodermo cefálico Mediante la proteína morfogenética OCA2 y el factor de crecimiento de fibroblastas 4 Los cuales hacen que se expresen los factores de transcripción NKX2.5, MEF2 y GATA4 Con los cuales estas células se diferencian a cardiomiositos También contribuyen las células del mesenquima para faringio para formar el cono y el tronco arterioso De los cuales hablaremos más adelante Las células de la cresta neural que forman el tronco arterioso y el saco aborto pulmonar Y por último las células del órgano proepicárdico que vienen del epitelio cinómico Y nos van a formar el pericardio y las arterias y vendas coronarias Tomando en cuenta lo anterior comencemos con el desarrollo del corazón Las áreas cardíacas que habíamos mencionado previamente se acercan al extremo cefálico hasta tocarse y formar una U Que llamaremos herradura cardiogénica Esta herradura cardiogénica constituye el primer campo cardíaco Del cual van a derivar estructuras como el miocardio, el endocardio, el tubo cardíaco primitivo, entre otras estructuras El mesodermo espénico adyacente a la herradura vamos a conocerlo como el segundo campo cardiogénico Y de él van a derivar las aurículas primitivas y las válvulas auriculo-ventriculares, entre otras cosas Estos dos campos constituyen la plaga cardiogénica Siguiendo con el proceso normal de tubulación embrionaria A principios de la cuarta semana se forma el tubo cardíaco primitivo A esta etapa también la conocemos como pre-ASA Casi inmediatamente el tubo comienza a flexionarse hacia adelante y hacia la derecha Y así comienza la etapa de ASA El tubo cardíaco tiene cuatro dilataciones y una salida Primero la salida que es el tronco arterioso Nos va a dar lugar a la aorta, al tronco pulmonar y a las válvulas semilunares La primera dilatación es el vulvo cardíaco distal o cono El cual nos va a dar la parte lisa del ventrículo derecho e izquierdo La segunda dilatación es el ventrículo primitivo Del cual van a derivar la porción trabecular del ventrículo derecho e izquierdo Siguiendo con esto, la siguiente dilatación es el segmento atrial El cual nos va a dar la porción trabecular de la aurícula derecha e izquierda Y por último tenemos al seno venoso Nos va a dar la parte lisa de la aurícula derecha Y al seno coronario y a la vena óblica de la aurícula derecha Hay que tener en cuenta que la parte lisa de la aurícula izquierda Viene de la vena pulmonar primitiva La etapa de post-asa se caracteriza por los esbozos septales y valvulares De las cavidades del corazón Entonces, empecemos con cada una de ellas Empezando en la semana 4, la aurícula se divide en dos Gracias a una serie de procesos que involucran dos septums y dos forámenes o agujeros El septum primum crece inferiormente desde el techo de la aurícula Casi hasta alcanzar los cojines endocárdicos Que son una masa de mesodermo que está en el centro del corazón en desarrollo Inicialmente el septum primum no alcanza a fusionarse con los cojines endocárdicos Por lo cual deja un espacio que llamaremos foramen primum De la misma manera, el septum secundum crece a la derecha del septum primum Inferiormente desde el techo de la aurícula Pero no alcanza tampoco a tocar los cojines endocárdicos Por lo cual deja un espacio que llamaremos foramen secundum El foramen oval se compone del foramen primum y el foramen secundum O sea, es un espacio entre el septum primum y el septum secundum Y es muy importante porque permite la circulación de la aurícula derecha La aurícula izquierda de la sangre que proviene de la vena umbilical Y que quiere evitar la circulación pulmonar Su cierre ocurre fisiológicamente al nacimiento Debido a un aumento de presión en la aurícula izquierda Por cambios en la circulación pulmonar Y también a un descenso de presión en la aurícula derecha Debido al cierre de la vena umbilical Pero no se preocupen si es demasiada información Ahorita vamos a hablar más detalladamente de la circulación fetoplacentaria en unos minutos Al mismo tiempo que esto ocurre la separación de las aurículas y los ventrículos Los cojines endocardicos forman los canales auriculoventriculares Y contribuyen a la formación de las válvulas mitral y tricuspidia Con ayuda de las células de la cresta neural que migran para facilitar su desarrollo La tabicación de los ventrículos comienza igual en la semana 4 Y termina más o menos por la octava semana El tabique interventricular consta de dos partes El primer componente es el tabique muscular El cual se desarrolla en el piso del ventrículo y asciende Separando parcialmente el ventrículo derecho del izquierdo Dejando un espacio que es el agujero interventricular El segundo componente es el tabique membranoso El cual cierra el agujero interventricular Que había dejado el tabique muscular El tabique membranoso se forma por la fusión De las crestas con los truncales derecha a izquierda De los cojines endocárdicos Y de las células de la cresta neural Pasando al siguiente tema El tronco arterioso Del cual ya habíamos hablado previamente Cuando mencionamos el tubo cardíaco en etapa de ASA También mantener su tabicación Para formar la aorta y el tronco pulmonar Esta tabicación ocurre en la octava semana de gestación Y comienza cuando las células de la cresta neural Migran hacia las crestas con los truncales Y vulvares del tronco arterioso Y crecen en forma de espiral Formando así el tabique aórtico pulmonar Muy bien, ya tenemos formado el sistema de conexión Pero, ¿cómo es que esto empieza a latir? Gracias al sistema de conexión Antes se creía que este sistema derivaba a partir de las crestas neurales Sin embargo, el tubo cardíaco primitivo comienza a latir Aún cuando las células de la cresta neural No han migrado hacia el corazón Esto nos lleva a concluir una cosa Y es que las células del sistema de conducción Son en realidad cardiomecitos altamente especializados Y con gran cantidad de glucógeno Esta quinta semana podemos notar al nodo sinusal Y auriculoventricular en sus posiciones postnatales Se especula que el nodo auriculoventricular posee un automatismo más bajo que el sinusal Gracias al factor transcripcional TBX3 Y de la misma manera se forma el haz de His En cambio, las fibras de Purkinje se diferencian gracias a estímulos de la endotelina 1 y la neurorribulina Que se piensa que provienen de los vasos coronarios Con los cuales está íntimamente relacionado El desarrollo de los vasos sanguíneos tiene lugar gracias a dos procesos La vasculogénesis y la angiogénesis En la vasculogénesis se forman vasos gracias a la coalescencia de angioblastos En cambio, en la angiogénesis se originan vasos de otros vasos ya existentes Los vasos principales como son la orta dorsal y las venas cardinales Se originan gracias a vasculogénesis El resto de ellos se forman mediante angiogénesis Gracias al factor de crecimiento endotelial vascular, entre otros factores El sistema arterial se forma por medio de los arcos aórticos Pero ese es otro tema del cual hablaremos en otro video Ya que forman parte de los arcos faringios El sistema venoso se desarrolla de diferente manera En la quinta semana ya se distinguen tres pares de venas principales El primero son las venas vitelinas u onfalomesentéricas Que llevan sangre del saco vitelino al saco venoso El segundo son las venas umbilicales Las cuales llevan sangre oxigenada de las vellosidades cloriónicas hacia el embrión Y por último son las venas cardinales Que son las que drenan la sangre del cuerpo del embrión Tratando de explicar todos los temas que vimos previamente Vamos a ver ahora la circulación fetoplacentaria Que la verdad es una belleza Durante la vida fetal el flujo de sangre oxigenada Va desde la placenta hasta el feto a través de la vena umbilical Y se desarrollan tres desviaciones vasculares Para evitar el flujo sanguíneo alrededor del hígado y de los pulmones Primero, el conducto venoso permite que la sangre oxigenada en la vena umbilical Pase por los sinusoides del hígado Hacia la vena cava inferior Y hacia la aurícula derecha Desde la aurícula derecha la sangre fluye por el agujero oval Hacia la aurícula izquierda Después al ventrículo izquierdo Y luego por último a la circulación sistémica La vena cava superior drena la sangre desoxigenada De las extremidades superiores y la cabeza hacia la aurícula derecha La mayor parte de este flujo sanguíneo se dirige al ventrículo derecho Y luego al tronco pulmonar El conducto arterioso se abre en la parte inferior de la horta Y desvía la sangre desoxigenada a la aorta Para evitar así la circulación pulmonar Después del nacimiento Estas tres derivaciones se cierran Gracias a los cambios en los gradientes de presión y las tensiones de oxígeno El agujero oval se cierra gracias a un aumento de presión en la aurícula izquierda Y un descenso en la presión de la aurícula derecha El cierre del conducto arterioso y venoso Se produce gracias a una contracción del músculo liso de sus paredes Y un aumento en la tensión del oxígeno La liberación de bradyquinina y la caída inmediato de la prostaglandina E También facilitan el cierre del conducto arterioso Los remanentes posnatales de estas derivaciones son Las arterias umbilicales pasan a ser los ligamentos umbilicales medios La vena umbilical pasa a ser el ligamento teres del hígado El conducto venoso forma el ligamento venoso Y el conducto arterioso, el ligamento arterioso Por último, el foramen oval persiste como la ofesa oval Por último, quiero compartirles algunas cardiopatías congelitas Para que podamos integrar toda la información que vimos Y también podamos encontrarle sentido Primero hablaremos de la comunicación interauricular La cual es más común en niñas que en niños Y resulta en un paso nómulo de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha Por lo tanto, es no cianógena En ella, el orificio oval permanece impremiable Y esto se debe gracias a una falla en el septum primum, el septum secundum O en los almohadillas endocárquicas La comunicación interventricular es el defecto congénito más común Y es ocasionado por una falla de la migración de las crestas neurales Hacia los cojines endocárquicos De la misma manera, da un flujo nómulo de sangre de izquierda a derecha Por lo tanto, es no cianógena Pero puede progresar hasta ocasionar una hipertensión pulmonar Si progresa demasiado la hipertensión pulmonar Puede incluso vencer esta presión a la presión sistémica Y entonces cambiaría a ser un flujo sanguíneo de derecha hacia izquierda Ahora sí, ocasionando cianosis Pero para este punto ya se conoce como síndrome de Eisenmenger La persistencia del conducto arterioso Ocasiona igual que las anteriores Un flujo anómalo de izquierda a derecha O sea, de la aorta al tronco pulmonar Por lo tanto, también es a cianógena Y un signo importante a reconocer en el recién nacido Son soplos en charro de máquina de vapor Se piensa que la prostaglandina E Y una baja presión de oxígeno Pueden ocasionar esta persistencia La tetralogía de Fallot ocurre cuando no se alinea correctamente El septo aórtico pulmonar Y se va anteriormente y hacia la derecha Esto ocasiona un flujo anómalo de sangre de derecha a izquierda Por lo tanto, sí va a haber cianosis Radiológicamente podemos distinguir un corazón en forma de bota Gracias al agredonamiento del ventrículo derecho Podemos distinguir cuatro defectos importantes en esta enfermedad El primero y el más importante es la estenosis pulmonar El segundo es una comunicación interventricular El tercero es la hipertrofia del ventrículo derecho Gracias a la estenosis pulmonar Y por último es la aorta cabalgante Ya que la aorta recibe sangre de ambos ventrículos La transposición de los grandes vasos ocurre cuando el septo aórtico pulmonar No gira en espiral Entonces la aorta va a salir del ventrículo derecho Y el tronco pulmonar del ventrículo izquierdo Causando un flujo sanguíneo de derecha a izquierda Por lo tanto es cianógena Cabe aclarar que para que sea compatible con la vida Debe combinarse con otros defectos congénitos Como son la comunicación interventricular, interauricular O la persistencia del conducto arterioso Por último hablaremos de la dextrocardia Que ocurre cuando el tubo cardíaco en vez de plegarse hacia la derecha Se pliega hacia la izquierda en la etapa de asa No suele generar complicaciones Y las personas con este defecto no se enteran A menos que por alguna razón Tengan que hacerse un electrocardiograma o una tele de tórax Y esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado este tema tanto como a mí No olvides suscribirte al canal y darle like al video si te gustó También te agradecería si puedes contestar el cuestionario Que está en la descripción para probar cuánto aprendiste Cualquier duda puedes ponerla en los comentarios Y yo trataré de responderla lo mejor que pueda Muchas gracias y adiós ¡Gracias!